Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un vídeo muy interesante Voy a traer esto para acá El día de hoy les traigo este álbum de World Cup Story Vamos a abrir el día de hoy 28 sobres Vamos a tener 3 partes de esta caja El cual podemos encontrar cosas muy interesantes amigos Ya les explicaré ahorita, pero quiero que le echen un vistazo Miren, les voy a enseñar la caja Si se fijan que sale Pelé, Beckenbauer, sale Maradona, Paolo Rossi, entre otros amigos Aquí tenemos este álbum, el cual es la primera edición Hubo dos ediciones de este álbum Uno que abarca del Mundial de 1970, que fue en México, hasta el de Italia 90 Y la segunda versión es del 70 al 94 La segunda versión aparece Romario aquí, en esta parte Igual trataré de dejarles una imagen La cual, obviamente esta es más difícil de conseguir Porque el otro incluso puedes conseguir el set a pegar Pero este pues es un poquito más complicado amigos No hay muchas copias, por lo que yo sé Batallé para conseguirla de hecho Entonces bueno, les explico un poquito más a detalle Que vamos a encontrar aquí, como les dije Va a abarcar de 1970 a 1990 Solamente vamos a encontrar las elecciones finalistas Lo cual, solamente los que llegaron a la final del 70 Como Italia y Brasil En el 74, Alemania y Holanda y así Esos son los únicos que vamos a encontrar ¿Qué podemos encontrar en esta caja? Podemos tener a Pelé Jericinho Tostao de Brasil Podemos tener a Jair Müller de Alemania del 74 Podemos tener a Johan Cruyff Mario Kempes del 78 Paolo Rossi del 82 Podemos tener a Maradona del 86 y del 90 A Matthaus de Alemania Y muchos más amigos Entonces esto está lleno de historia Me da mucha emoción Ya quiero empezar Ya quiero que lo vean ustedes Ya abrí algunos paquetes En mi TikTok Así que si no me siguen amigos Se los agradecería mucho Que me siguieran por allá también Y ya nos salió Pelé amigos Así que vayan a echarle un vistazo Les voy a dejar un clip de todos modos Al inicio de este video Para que lo vean Pero ojalá y puedan seguirme en TikTok amigos Entonces bueno Voy a empezar primero mostrándoles El álbum Vamos a abrirlo Como les digo Pues aquí están Figuras amigos Vamos a abrir A ver de qué se trata esto Así de inicio Te puedo decir Que el papel es muy delgado Es como si fuera una hoja Nada más de papel No es como Los otros álbums Que son un poquito más gruesos La pasta Incluso siendo pasta suave Entonces bueno Aquí vamos Las dos copas del mundo Pues si no sabían Antes del 70 En el mundial de 1970 Fue la última vez Que se entregó la copa Jules Rimet Que es la que ganó Pelé No sé si se acuerdan Ahorita sale la siguiente página Y aquí pues iría La nueva copa del mundo Que todos conocemos Bueno Esta es la Jules Rimet No sé si lo han visto antes amigos Seguramente sí Porque es la que levantó Pelé Miren Es ese Entonces bueno Por si no sabían amigos Aquí se los pongo Entonces aquí vamos a tener Los pósteres Tanto de los mundiales Que han sido En Alemania En Brasil En Inglaterra Y así sucesivamente amigos Hasta llegar Al mundial del 90 Que es el último Que abarca este Este álbum Y pues aquí Igual La campeona del mundo Brasil Donde Pelé va aquí Lo voy a ver más rápido amigos Para que no se haga largo el video Vamos a ir directamente A lo que es Miren Esta me gustó mucho Pelé amigos Una foto de 1970 Aquí tenemos Una que es como Mi equipo ideal Desconozco todavía De qué se trate Pero lo vamos a averiguar Obviamente Y vamos A adelantarle un poco amigos Ya saben A dónde me dirijo ¿Verdad? Claro que sí Vamos a buscar Al Diego Diego Armando Maradona Aquí está amigos Aquí irá Ojalá y no salga Eso espero Como les digo Ya no salió pelea Entonces empezamos muy bien Y vamos otra vez Al mundial del 90 Donde también Vamos a encontrar A Maradona amigos Maradona Aquí está Diego Armando Maradona Aquí no fueron Campeones del mundo Pero bueno Esto es todo Básicamente amigos Ya pues Estas son cosas Que se llenaban De cómo fueron Los mundiales Aquí por ejemplo Unas fotos Las que les enseñé Hace rato ¿Qué les parece amigos? Está bonito El álbum La verdad Es una Fue una propuesta Muy interesante Para los que Nacieron en aquella época Y no conocían mucho De los mundiales pasados Y pues para nosotros Mucho más Que yo Ni siquiera nacía todavía Amigos Entonces Bueno Vamos a iniciar con esto amigos Espero que les guste mucho Ojalá y tenga Buen impacto Estos videos Voy a hacer tres Como les digo Y vamos a tratar De llenar el álbum Como siempre Si lo lleno Obviamente se los voy a enseñar Amigos Y pues vamos a empezar Amigos A lo que venimos Porque tenemos 28 sobres que abrir El día de hoy Así que bueno Comencemos Ok amigos Entonces vamos a comenzar Con esto Vamos a ver Que tanta suerte Tenemos el día de hoy Esperemos que mucha Ojalá Ojalá amigos Esto Para mis amigos De YouTube Como les dije Ya me salió pelea amigos Para los de TikTok Pues ya lo vieron Y Pues es muy buen video Bueno Empezamos Empezamos Y esto empieza Con Rinus Israel De la selección Holandesa Del mundial Del mundial Del 74 Perdón Perdón Es que estoy acomodando La cámara amigos Se me movió Bueno Seguimos con La Alemania Alemania De 1990 La campeona Seguimos con Rolando Clausen De la selección Argentina Y cerramos este Sobre Con Kohler Jürgen Kohler De la selección Almana Campeona del mundo En Italia 90 Bueno Empezamos bien Empezamos bien Seguimos amigos Con el otro A ver Que tal va Vamos a ver Que mal Estoy abriendo Esto Como siempre No aprendo Bueno Empezamos Tostado Amigos Buena Esta es muy buena Carta Amigos Por si no conocían A Tostado Se los presento Conocido Como el Pelé Blanco Amigos Así lo consideraban Era un grandísimo Jugador Era El acompañante De Pelé En este mundial Así que les fue Demasiado bien Muy bien Muy bien Esta carta Pelé El Pelé Blanco Perdón Y bueno amigos Seguimos con Wim Jensen De la selección Holandesa Del mundial Del 78 Seguimos con Jan Jungblout De la selección Holandesa Y cerramos el sobre Con Hassler De la selección Alemana Campeona De Italia 90 Bueno amigos Pues sigamos Otros dos A ver Que tal sale Vamos a tratar De abrirlo así Para batallar menos Porque por lo visto Batallo más De la otra manera Bueno Y empieza esto amigos Y la primera carta Es Un jugador De la selección De Holanda Muy difícil De pronunciar El siguiente Pablo Pasquilli Pasquilli Creo que se pronuncia De la selección Argentina De México 86 Campeona del mundo Amigos Seguimos con Un póster El de la copa Del mundo De 1974 La cual fue En Alemania Alemania federal Alemania del Este No Del oeste Y terminamos Con Marini De la selección Italiana De España 82 Bueno Sigamos Sigamos Con esto Amigos Entonces La primera Carta Que tenemos Es Moller De la selección Alemana Italia 90 Uy Tenemos una carta Muy viejita Amigos Una foto muy viejita Del Uruguay campeón Amigos Uruguayos Preséntenles En los comentarios Que aquí está Su campeonato De 1950 Muy bien Muy bien amigos Seguimos con Schumacher De la selección Alemana Y cerramos Con La Holanda La naranja Mecánica Amigos Esta si me gusta Ya me ha salido Holanda La del 78 Dos veces Por cierto Pero esta es la buena Amigos La naranja Mecánica Los Desarrolladores Del fútbol Total Que tal Que les pareció Esto Bueno amigos Vamos con Otro Otros dos Vamos con Otros dos A ver Que tal nos va Nos ha ido bien Hasta eso No tengo queja Creo que ha salido Bien Creo que han salido Buenos jugadores Veamos Que tal nos va Ahora Lo abrimos Bien mal Amigos Pero bueno No importa No importa Vamos Empezamos con Argentina De 1986 Amigos Que bien Miren Ahí está el Diego El Diego Aquí está Uy Esta carta me gusta Mucho amigos Es muy buena Bueno Empezamos muy bien Seguimos con Brands De la selección Holandesa Seguimos con Ton De la selección Alemana Del 90 Campeona del mundo Y cerramos el sobre Con Angelo Domengini De la selección Italiana De México 70 Subcampeona del mundo Veamos Que nos sale Aquí Amigos Bueno Empezamos con Alofs De la selección Alemana Kloss Muy difícil De la selección Alemana También México 86 Y tenemos Esto Que será Dice World Cup Mundial Nada más No sé A qué se refiere Amigos No viene año No viene nada Pero bueno Y seguimos Y terminamos Con Meyer Sepp Sepp El portero De la selección Alemana Amigos Muy buen Portero Este Meyer Como les digo Me ha tocado verlo Simplemente por Video Simplemente por La historia De los mundiales Y pues Se los recomiendo Mucho Amigos Veanlo Van a aprender Demasiado Y bueno Amigos Vamos con Dos más Vamos con Dos más A ver Qué tal Nos va Esto Amigos Ojalá Y salga El Diego Por favor Diego Sal de aquí Te necesitamos Todos queremos verte Honestamente Bueno amigos Vamos a empezar Con esto Y empezamos Con Boschini Enrique Boschini De la selección Argentina Campeona del mundo De México 86 Seguimos Con Jensen Willem Jensen De la naranja Mecánica Amigos Saben Cómo le decían Perdón Qué modo de juego Jugaba la selección Holandesa Algo llamado El fútbol Total Así que Si no saben De él amigos Ninguno Tenía una posición Fija Los delanteros Podían ser Defensas Los defensas Podían ser Delanteros Si un defensa Salía Un medio Podía cubrir Su lugar Y así Se trataba De jugar Todos Entonces El delantero Podría ser Defensa Y era algo Que funcionaba En ese entonces Ahora Supongo que No funcionaría Realmente Porque ya está Muy desarrollado El fútbol Pero bueno Eran ellos Amigos Han También Pues de esta Naranja mecánica Y cerramos con Rosenbrink Otra vez Rosenbrink Pero esta vez Del año 74 Igual amigos Este es un jugadorazo Es también Parte importante Del ataque Junto con Johan Cruyff Así que bueno Muy buena esta Ya se los había mencionado En un video Tiktok Pero él Fue el Que anotó El gol Número mil En la historia De los mundiales Amigos En el mundial Del 78 Esta carta Esta carta Es del 74 Pero bueno Solo es como que Un dato Por si no lo sabían Y bueno Sigamos amigos Sigamos con esto Empezamos con México 70 El póster Ya lo tenemos Pero bueno Es muy bonito Así que está muy bien Seguimos con Wimmer De la selección alemana Campeona del mundo Del 74 Seguimos con Grabowski Igual de la Alemania Campeona del 74 Y cerramos este sobre Con Ricardo Julio Villa De Argentina 78 Amigos Y pues también Argentina Campeona del mundo De la mano de Mario Kempes Y pues bueno amigos Que tal les pareció Este sobre Estos sobres Mejor dicho Amigos Sigamos con dos más Sigamos con estos A ver que tal nos va Vamos a ver Vamos a ver amigos Vamos a descubrirlo juntos Y bueno Empezamos este sobre amigos Con Klaus Augenthaler De la selección alemana Del 90 Seguimos con Antonio Cabrini Italiano Del mundial de España 82 Seguimos con Han Otra vez De la selección Holandesa Del mundial del 74 Y cerramos este sobre Con Jürgen Köhler De la selección alemana También ya lo tenemos Del mundial del 90 Bueno sigamos Bueno sigamos Entonces veamos que sale aquí Vamos a ver Que sale aquí Bueno empezamos amigos Y la primera es La Italia La Italia campeona del mundo La Italia de Paolo Rossi En el mundial del 82 En España Seguimos con Kuhlman De la selección alemana Seguimos con Jürgen Klinsmann Que buena también Jürgen Klinsmann Amigos Espero que si lo conozcan También Un personaje Muy conocido Y muy buen jugador Y cerramos esto Con Lothar Mataus Amigos Otra vez Ya lo tenemos En el 90 Y ahora En el de México 86 Aquí pues mucho más joven Mataus Mataus Perdón Y pues que piensan amigos Muy bien No Excelente Esta es muy buena carta Y bueno amigos Le damos dos más Dos más A ver que tal Nos va Vamos a empezar Con esto Uy Otra vez lo abrí mal Como siempre Ya estoy acostumbrado Pero bueno amigos Vamos a empezar Con esto Y la primera carta Es Valdano Muy buena carta amigos Valdano Ya lo tenemos Pero claro que Me gustaría tenerlo repetido Muy buena carta Seguimos con Un jugador de la selección Holandesa Que no sé ni cómo se pronuncia Es muy difícil Seguimos otra vez Con la Italia De México 70 A ver amigos Bueno Aquí les tengo un dato Espero que lo sepan Si no Bueno Aquí lo van a aprender Les voy a recomendar algo Si nunca han visto el partido El partido del siglo Así lo llaman Entre Italia Contra Alemania México 70 Semifinales Veanlo amigos Es un partidazo Un partidazo Yo lo vi Obviamente Solamente En la historia De los mundiales Pero Quedaron 4-3 Ganó Italia Pasó a la final Y 5 goles Fueron anotados En los tiempos extras Amigos Porque el partido Terminó 1-1 Y en otros 30 minutos Cayeron 5 goles Así que si nunca lo han visto Amigos Se los recomiendo Hay un video en Youtube Como de 12 minutos Donde hay un resumen Para que vean Lo emocionante Que fue ese partido Simplemente Espectacular Dejaron A la Alemania De Jair Müller Fuera amigos Y bueno Seguimos con Keiser De Holanda De la Naranja Mecánica Del 74 Les recomiendo Eso amigos Por favor Dense el tiempo Y aprendan un poquito De la historia Del fútbol Y no se van a arrepentir De verlo Simplemente fue Espectacular Ese partido Bueno Empezamos con Bertolt De la selección Alemana Seguimos con Gabriel Oriali De la selección Italiana Mario Bertini Mario Bertini También Pues una figura De esta Italia Del 70 Y cerramos el sobre Con Subriere Wim Subriere De Holanda Mundial del 74 En el que terminarían Semifinalistas Perdón No semifinalistas Subcampeones Bueno amigos Sigamos Con otros dos Veamos Todas seguimos En búsqueda De El Diego Y si Pelé No sale doble Perfecto Pero vamos Sobres del Diego Que todavía no lo tenemos Amigos Y Johan Cruyff También Vamos Se pega Bueno Empezamos Y empezamos Con No puede ser Franz Beckenbauer Franz Beckenbauer Bueno aquí les tengo Otro dato Muy interesante Franz Beckenbauer Fue el primero Que levantó La copa del mundo Que ahora conocemos Pues la La otra copa del mundo La Jules Cup Solamente se Entregó hasta el 70 Que fue la última Que ganó Pelé Pero Franz Beckenbauer Fue el primero En levantarla Y otro dato Amigos Otro dato Que ya se los había dado En el video pasado Pero si no lo han visto Franz Beckenbauer En el mundial del 70 Jugó con un hombro Dislocado Los tiempos extras Cuando Perdió Su equipo Contra Contra En el pase a la final Donde quedaron 4-3 El partido del siglo Amigos Pues si Franz Beckenbauer Jugó con el brazo Dislocado Y no importó Amigos Así que Este jugador Vale oro Amigos Vale oro Y esa carta Vale oro Franz Beckenbauer Con la Alemania Campeona del mundo Y pues bueno Seguimos amigos Porque ya le di mucho Hans-Peter Briegel De la selección alemana Seguimos con Rainer Bonhoff De la selección alemana También Y cerramos con El escudo De la selección brasileña Muy bien Ya lo tenemos Pero está muy bien Me gusta mucho Por cierto Y bueno amigos Sigamos con esto Vamos a darle prisa No quiero aburrirlos Empezamos con Felix Magath De la selección Alemana Del mundial Del 86 Seguimos con El escudo De la selección Alemania federal Pues aquí está O la Alemania O la Alemania occidental También llamada Seguimos con Netzer De la selección alemana Del 74 Y cerramos este sobre Con Horacio Basualdo De la selección argentina La selección argentina Que quedó Subcampeona del mundo En el mundial Del 90 ¿Qué les pareció Amigos? Franz Beckenbauer Así que Pues yo creo que fue muy bien Ay perdón No ¿Dónde está? Acá está Franz Beckenbauer Amigos Espero que les haya gustado El video Espero que haya sido Interesante para ustedes El dato que les doy Si no les gusta Que agreguen estas cosas Estos datos Pónganmelo en los comentarios Amigos Tal vez Ustedes solo quieren ver Los stickers Pero bueno Estaría al pendiente Y pues ¿Qué les pareció? Vamos amigos Sigamos con esto ¿Qué tal? ¿Qué les pareció El Franz Beckenbauer Que tuvimos? Muy bien ¿No? Vamos a ver ¿Qué tal nos va Ahora en este? Se quedó pegada La primera Como siempre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a empezar amigos Con Alessandro Altobelli De la selección italiana En España 82 Seguimos con La copa del mundo Del 58 No sé No sé No alcanzo a ver muy bien Pero pues Es un póster Seguimos con Jan Jungel Lowe De la selección holandesa Y cerramos este sobre Con Hassler De la selección alemana También que ya lo tenemos Vamos a ver ¿Qué nos sale aquí? Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Empezamos amigos Y esto empieza Con Flohe Flohe La selección alemana Del 74 Campeona del mundo Seguimos con Vox De la selección También alemana Del 74 Pelé Amigos Otra vez Muy bien Tenemos otra vez Al Rey Pelé Amigos Ya nos había salido En un video de TikTok Para mis amigos de YouTube Estoy hablando Pero nuevamente Tenemos al Rey Pelé Muy bien Yo quisiera tenerlo 10 veces amigos Así que Muy feliz por esta carta El Rey Pelé Y cerramos este sobre Con El escudo De la selección De Argentina Amigos Muy bien Bueno Pues vale la pena Por esto El Rey Pelé Amigos Que piensan Que bonita Es una Pues Se puede decir Réplica De la del Mundial del 70 Obviamente Este hace referencia Al Mundial del 70 Pero Estamos abriendo Una caja del 94 Amigos Así que Pues Que les parece Bueno amigos Sigamos Estoy muy feliz Porque estuvimos a Pelé En el video pasado En el sobre pasado Perdón Así que Bueno Que les puedo decir Todos buscamos a Pelé Obviamente Si venimos A abrir esta caja Y a Maradona Obviamente Pero Ya está muy bien Que me haya salido Pelé Bueno Vamos a empezar amigos Y tenemos a Antonio Juliano De la selección Italiana Seguimos con Busch Walt De la selección Alemana del 90 El siguiente Johan Cruyff Si Muy bien Johan Cruyff Amigos También es una De las cartas A buscar En este álbum Que feliz estoy Por esta Johan Cruyff La naranja Mecánica Amigos Que les parece Miren que bonita Carta Tenemos a Johan Cruyff Amigos Y cerramos Este sobre Con Ruggeri También Buen jugador De la selección Argentina Y el mundial Del 90 Donde quedan Subcampeones Que buena Fue buen sobre Ese Estuvo muy bien Estuvo muy bien Amigos Vamos con lo que sigue Ya esto se mejoró Se mejoró muchísimo Amigos Pelea El pasado Y ahora tenemos A Cruyff Y a Ruggeri Bueno Empecemos amigos Con este Hay segundo Y tenemos A De Soti A Messi Se parece a Messi No sé por qué Yo siento que se parece mucho Seguimos con La copa del mundo Amigos La copa del mundo Que todos conocemos Al día de hoy Pues que Que les parece Seguimos con Una carta Siendo referencia Al campeón Brasil Del 58 Muy bien Y cerramos este Sobre Con Jair Müller Si Jair Müller Amigos Tuvimos a Johan Cruyff Y a Jair Müller En un En dos paquetes Seguidos Amigos Que les parece esto Jugaron la final Además Que son unos referentes Que No 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 Estuvo muy bien Jair Müller El torpedo Müller Amigos El que tuvo El récord De más goles En mundiales Hasta que llegó Ronaldo En el 2006 Para quitárselos Pero aquí está Amigos Si Muy bien Se me hace un aplauso A ver Sigamos amigos Todavía sigo Muy feliz Por lo que pasó Pues tuvimos a Torpedo Müller Y tuvimos a Johan Cruyff En un mismo video O sea Eso es mucho No me lo esperaba Que bueno fue Que bueno fue Muy contento Por eso Y ahora Nada más Vamos en búsqueda Del Diego Bueno todavía faltan Obviamente Pero vamos por El Diego Amigos Venga Y empezamos Con Rummeniegue De la selección Alemana Del 86 Seguimos Con la Argentina Subcampeona Del mundo Amigos Aquí debe estar El Diego También Ahí está Amigos Ahí está El Diego Muy bien Eso también es buena Carta Seguimos con Mario Alberto Kempes Que ya lo teníamos Amigos Pero Kempes Es bienvenido Nuevamente Mario Mario Alberto Kempes También Pues ya se los había Dicho amigos Pero Todos lo conocemos A Kempes Amigos Los que nos gusta El fútbol Es el narrador Del FIFA Si Y fue el narrador También de la UEFA Champions League Ya no Porque les quitaron Los derechos Pero Todos conocemos A Kempes Y todos queremos A Kempes Amigos Aquí está Y además Que fue una figura En su mundial Del 78 Hizo campeón A la Argentina Fue el balón De oro Fue la bota De oro Metió dos goles En la final Y una asistencia Amigos Que más quieres Para una final De mundial Nada más Que tenía Mario Kempes Que perfecto Y seguimos Con El Que será Como el poster De Italia 90 Pongo que bien No no Que buenas Que buenas figuras Me han salido Amigos Estoy muy feliz Vale la pena Comprar Ese Ese álbum Amigos Se los recomiendo Comprenlo Es historia pura Así se las pongo Es historia Entonces empecemos Con Ruth Kroll También Muy buen jugador Excelente Creo que era Defensa central No me acuerdo Si era lateral O defensa Pero Defensa central Pero bueno Sigamos amigos El que sigue es Ilgner De la selección Alemana Huitzi No Giusti Ricardo Omar Giusti De la selección Argentina Del 86 Campeona del mundo Y cerramos este sobre Con La Argentina Campeona del 78 Que buena También Muy bien Como les digo Amigos Mario Alberto Kempes Nos salieron Pues Su equipo Completo Y su carta Así que Muy feliz Por esto Amigos Estuvo muy bien Muy bien Bueno amigos Sigamos con esto Sigamos Es mucho pedir Decir que salga el Diego Aquí No sé amigos Ya Me espero lo que sea Estuvo muy buena eso El pasado El antepasado Y no 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 Estuvo muy bien Bueno Empecemos amigos Y el primero Baller De la selección alemana De Italia 90 Seguimos con Resen Ring Este ahora si Amigos Ya ven que ya me había salido Pero este si fue El Resen Ring Del mundial del 78 Que marcó el gol Número 1000 En la historia de los mundiales El pasado que les enseñé Había sido el 74 En el cual no anotó ese gol Pero de todos modos Es la misma persona Así que Es lo mismo amigos Pero aquí Resen Ring Muy bien Fue un excelente jugador Fue muy importante Para la Holanda Y Para la Holanda La naranja mecánica Y bueno Seguimos con Gianni Rivera De la selección italiana Y cerramos el sobre Con Van der Kirchhoff Van der Kirchhoff También Excelente jugador Amigos Naranja mecánica La mundial de Alemania 74 Subcantiones del mundo Yo creo que ha sido De las selecciones Que más ha enamorado En la historia del fútbol Y pues bueno amigos Se merecían un mundial Lamentablemente El fútbol No siempre es de merecer Es de Meter goles Amigos Y bueno Van der Kirchhoff Muy bien Y seguimos con el siguiente Vamos a ver Venga Diego Sal Esperamos Y empezamos con Franz Beckenbauer Nuevamente Amigos Si Franz Beckenbauer Siempre es bueno Tenerlo repetido Excelente Excelente jugador Amigos Seguimos con Schumacher De la selección Alemana Otra vez El rey Pelé Si Esta es la tercera Pelé Que me sale Amigos Pero quien No va a querer Tener a Pelé Muchas veces A mi no me importa Es más Que salga la mitad Del álbum Llenos de Pelé Y por mi Más que feliz Esta se va a ir Para México Conmigo Para dárselo A mi papá Y Seguimos amigos Con el último Rudy Boller De la selección Alemana Pues que les pareció Amigos Estuvo muy bueno Este sabor Muy bueno No No puede ser Amigos Yo pensé que Pelé Iba a ser bien difícil De que me saliera Ya tengo Tres Si Pero el Diego No me ha salido todavía Por lo cual Pues Me quedan Muchos sabres Eso sí Pero Ojalá ya me hubiera salido Amigos Quisiera asegurar Al menos uno El del 86 Con ese sería más que feliz Si no me sale el del 90 No pasa nada Amigos Pero el del 86 Por favor Vamos Diego Empezamos con Italia Campeona del 82 El siguiente Carlos Alberto También amigos Un viejo conocido De México Dirigió Creo que al Querétaro Si no mal recuerdo Tijuana Creo que también Pues bueno Carlos Alberto Muy bueno Seguimos con Batista De la selección Argentina De Italia 90 Y cerramos este sobre Con Uy Esto sí no sé Que sea amigos Dice copa Ah ya Copa del mundo Del 54 Bueno Un póster Vamos con el que sigue Amigos Estoy bien feliz La verdad Valió cada peso Que gasté en esto Amigos Es una buena inversión Amigos Siempre véanlo así Y Si pueden comprarlo Adelante Es muy buena Es muy buen álbum Y bueno Empezamos con Borgy Daniel Borgy De la selección Argentina Campeona del mundo Amigos Buena Muy bien Seguimos con Van Hangem De la selección Holandesa Del 74 Seguimos con Han Y cerramos este sobre Con otro póster Un campeonato del mundo De 1930 Amigos Bueno Muy bien Y bueno amigos de YouTube Estos son los últimos Dos sobres Que abriremos el día de hoy Como les digo Esta es la primera parte Van a ser tres partes Así que Si les gustó Espero que les haya gustado Amigos Ha sido muy bueno Nos han salido buenos jugadores Pero bueno Ojalá puedan Seguir Viendo las otras partes Y vamos a abrir Esperemos que tengamos Mucha suerte Y que el Diego Salga De estos dos paquetes Amigos Así que bueno Vamos Comencemos Y vamos a ver Que tal nos va A ver si el Dieguito Sale por ahí Pasarela También sería bueno Tenerla ¿Quién más me falta? Llevisinho No me ha salido Tampoco Bueno Empecemos amigos Y empezamos con el Italia El logo de Italia Seguimos con Piazza De la selección brasileña Campeona en México El 70 Seguimos con Jürgen Klisman Otra vez Y es bueno Tener a Klisman Repetido No importa Muy bien Y terminamos Con Américo Gallego También Creo que es un viejo Conocido amigos De México No sé si dirigió Pero a mí se me hace Muy Reconocido Ese nombre Entonces bueno Vamos con el que sigue Vamos con el siguiente Batallé un poco Con este Pero bueno Ya salió Y el primero es Un Que será Un póster También El siguiente Franco Caucio De la selección italiana El siguiente Batista Otra vez De la selección argentina Y cerramos este sobre Con la argentina Otra vez Campeona del mundo Del 78 De la mano de Mario Que empezó Que empezó amigos Bueno Y bueno amigos Pues Y bueno amigos Pues espero que les haya gustado Este video Como les dije Fue muy emocionante Fue un buen video La verdad Les voy a mostrar Mis cartas Más Importantes Que yo considero Pues que me salieron En estos En estos Sobres Y bueno Vamos a empezar amigos Vamos a empezar con Franz Beckenbauer Obviamente Tiene que estar en esta lista Franz Beckenbauer Amigos De la selección Alemana El rey pele Obviamente Amigos Obviamente El rey pele Tiene que estar aquí Tenemos también A Mario Alberto Kempis Todos lo queremos A Kempis Amigos El argentina Campeón del 78 Con Kempis Tenemos a Torpedo Müller Amigos Si Torpedo Müller Excelente Seguimos Müller Metió 10 goles En México 70 Es increíble La cantidad De goles Que metía Johan Cruyff Obviamente También Cruyff Pues tenemos Repetido a Pelé Tenemos repetido A Beckenbauer Tenemos a Valdano También amigos Rosenbrink También De la selección Holandesa Matthaus Matthaus Joven Y también Tenemos al Matthaus Más grande Pero no sé ¿Dónde quedó? Tenemos la Argentina Del Diego Del 86 Campeones del Mundo Y tenemos a La naranja Mecánica Amigos Así que bueno Estas son las cartas Que yo creo que fueron Las más interesantes Otra vez Espero que les haya gustado El video Amigos Y si pueden seguirme En mis redes sociales Se los agradecería mucho Subo video Todos los días Aproximamente Cinco videos Entonces Espero que puedan Seguirme Amigos Muchísimas gracias Gracias y los espero En el próximo video